Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal. Entonces vamos ahora a la página web de www.lenoscabal.org donde vamos a elegir la liga de wiki cabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx Allá vamos a elegir la liga de cursos y en cursos podemos ver un curso de programación en bash que es el primo, el curso primo del curso de ahora comandos de la terminal y estudiarle puede ayudarte mucho a implementar los comandos que estamos aprendiendo aquí. Vamos a ampliar el tamaño un poco y después vamos a regresar a F-Allocate de la semana pasada. ¿Dónde estamos? La semana pasada tuvimos pequeños problemas con el comando F-Allocate y pareció que no sirvió. Pero, después de platicar con la gente de Lenox Cabal, Cesar de Pegasus Control nos dijo que él piensa que el problema fue permisos. Entonces podemos revisitar y ver. Entonces, vamos a obtener derechos de Roots y vamos a jugar con Swap. y vamos a R-M-R-F, no, R-M Swap con FA, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, vamos a crear otra vez el Swap como anteriormente con DD. Ok. Entonces, vamos a DD. PS igual 512, COUNT igual 1M, y IF igual diagonal DEV diagonal 0, y OF igual Swap, Swap con DD. Y vamos a esperar un poco. Él dice que le creó. Entonces, LS-ALH Swap con DD. Y podemos ver que tenemos un Swap allá. Vamos a usar F-Allocate para crear uno también. Y vamos a crearle length igual 512 y su nombre sería Swap con FA. Ah. No length specified. O tal vez no le gusta. O tal vez no le gusta. Y otra vez, LS-AL Swap, ALH para verle más Swap asterisco. Y podemos ver ahora que tenemos dos archivos de Swap. Uno con DD, el otro con FA. Vamos a cambiar sus permisos. So, es Chmod 600 porque es que le gusta a Swap. 600. Ah, di a Swap asterisco. Y después vamos a verle otra vez. Y podemos ver que tenemos diferentes permisos ahora. Entonces, vamos a usar el comando de la semana pasada Swap on. No, disculpa. Swap a make Swap. Duh. Make Swap. Menos C para crear. Ah. Y sería Swap con DD. Y él dice OK. Y Swap con FA. Y él dice con OK. So, tuvimos casi mismo la semana pasada. No es el lugar donde se falló. Se falló cuando usamos el comando de Swap on. Que es el primer comando que ahora vamos a estudiar. Entonces, podemos irnos a cursos. Y en cursos. Vamos otra vez. Comandos de la terminal. Y ahora vamos a. El primer de ahora. Swap on. Con muchos comandos. Que vimos en el pasado. Swap on. Menos menos help. Para recordarnos como usarle. Con sus instrucciones. Y sus parámetros. Y todo. Que bueno. Y Swap on. Menos menos. Version. Para decirnos que es parte del paquete util Linux. Entonces, es nada instalado. Él está parte de tu distribución de Genio Linux. Swap on. Y probablemente cualquier otro tipo de Unix estás usando. Cuando tienen Swap on también. Entonces. Entonces. Vamos a ver. Que dice aquí. Ok. So. Podemos. Diagonal. Proc. Diagonal. Swap. A ver. Que ahora. Tenemos solamente. La partición. SDA2. Montada. Como Swap. Y podemos ver. Con. FDisc. Menos. L. Diagonal. Dev. Diagonal. SDA2. Que esta partición. SDA2. El aquí. Esta una partición de tipo Swap. Entonces. Todo bueno. Y el esta montado. Pero nada mas. Vamos a decir Swap on. Sin parámetros. Swap con DD. De. De. Dice. Nada. Servio. No se. Vamos a. Cat. Proc. Swap. Y mira. El servio. Tenemos. Pero. Que mejor. Que el comando. Nos da un poco de información. Y puede. Con FA. Vamos a cambiar el comando a poco. A usar. El menos. Por verbosidad. A decirnos. Que esta pasando. Y es el. Que fallo. En la semana pasada. Cuando tuvimos. Permisos. Mas grandes. Vamos a ver. Ahora. Mira. Nos da información. Con el V. Dice. Swap on. Root. Swap. Found. Swap. Signature. Versión 1. Page size. Byte order. Swap on. Mira. Parece bien. Mira. El no esta gritando. Entonces. Vamos a. Swap. Si. Mira. El esta montado. Monteado. Donde esta mi cursor. Mira. Entonces. Uno. Dos. Tres. Swaps. Ahora. Que bueno. Vamos a mostrarte. Diferentes maneres. A ver. Que esta pasando. Porque. No es necesario. Solamente. Cat. Proc. Swaps. Podemos. Decir. Swap on. Menos S. Y. Mira. El esta. Casi. Mismo. De. Cat. Proc. Swaps. Pero. Mucho. Más. Fácil. Escribir. Y. Swap on. Menos S. Dime. Cuál es la diferencia. Parece. Mismo. A mí. Casi. Mismo. Pero. Es otro. Comando. Que yo. Prefiero. Porque. Esta. Es. Poco. Difícil. A leer. Esta. Extendida. Yo no sé. Pero. Mira. Si. Escribimos. Swap on. Menos. 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 Show. Pienso. Que. Esta. Mucho. Mejor. Más. Fácil. Que. Ver. Que. Dev. SDA2. Es. Una. Partición. De. 8. 7. Gigas. Y. Que. 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 Por. Swap. En. Tu. Sistema. De. Un. Swap. On. Aquí. El. Dice. Con. Un parámetro. No. Tampoco. Aqui. Me. Voy. Vamos. A. Mostrar. Prioridad. Ups. Entonces. Para. Mostrar. Vamos a quitar todos los swaps y vamos a usar un comando que vamos a explicar poco en poco de tiempo. Tiene paciencia, pero al momento va a usarle. Después swap on show y mira, no más swap. Se quitó todo. Porque quiero mostrarte que está esta cosa de prioridad. Prioridad es el número que asignamos al swap al tiempo de encenderle, iniciarle, que dice que swap vamos a usar antes de que otro si tenemos más de un swap. El más grande el número, el más prioridad tiene. Entonces aquí en los tres swaps, el menos uno tiene más prioridad de menos dos que tiene más prioridad de menos tres. Vamos a asignar prioridades manualmente. Entonces podemos swap on, con un P, menos V por resultados y P por prioridad de 100 diagonal D, diagonal SDA a la partición. Y él dice que debe escribir el comando correcto. Y él dice, ya sé que él dice. Vamos a ver. So, swap on, menos, menos show. Él dice que no sirvió. ¿Por qué? Swap on, menos V, P, 100. ¡Oh! Pendejo al teclado. SDA 2. Y mira, parece mucho mejor. Y swap show. Y swap show. Y mira, allá él tiene la partición SDA 2, partición de 11.7, que no está en uso al momento, con un prioridad de 100. Bien. O vamos a poner otro de prioridad de 10. Por el archivo swap con DD. Y otra vez él nos dice que parece bien. Vamos a ver con swap, menos, menos show. Y mira, tenemos un otro swap de archivo esta vez de 512 megas. sin uso al momento. Tiene un swap de prioridad de 10. Entonces, él tiene prioridad de él. Y vamos a crear el tercer, con FA, con prioridad de 50. Y swap on show. Y mira, tenemos el otro swap aquí. que es otro archivo de 512 también. Y tienen prioridad más alto de él. Pero menos alto de él. Entonces, él tiene más. Y después de usarle a su capacidad, podemos usar él. Y finalmente, si lo usan los dos, podemos ir a él. Swap on. Con prioridad, con verbosidad. Es como se usa. Swap on. Generalmente. Son otros parámetros de swap on. Podemos leer. Ay, ay, ay. Blah, 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 blah. Porque ahora lo usamos a diagonal, dev, dev, dev. Pero podemos usar su UID si es una partición. O su label si está en la partición. Y en diferentes maneras. Entonces, o podemos solamente ponerle con dev, s, d, a. So, es como podemos usarle, poco diferente. Pero, casi mismo. Entonces, podemos, o debemos, ver cómo quitar un swap. Y lo vi, poco de, poco de tiempo atrás, que lo usamos para desmontear todos los swaps en un comando. Ahora vamos a ver, poco mejor, cómo usar swap off. Como muchos, muchos comandos de GNLinux, podemos escribir swap off, menos, menos, help. Y, él va a decirnos cómo usarle. Swap off, opciones y especificaciones. Son especificaciones, son opciones. Y, probablemente, opcionalmente, no dice el dispositivo. Curioso que él no dice esto. Ah, pero es parte de la especificación. Podemos poner el nombre del dispositivo. Y es opcional. So, qué bueno. Entonces, ¿dónde estamos? Oh, y también podemos escribir a swap, whoops, swap off, menos, menos, version, a ver que también ven de util Linux. Entonces, es nada instalado. Él está aparte de tu sistema GNLinux, de cualquier distribución. Y también cualquier otro Unix, también, yo pienso. Podemos escribir swap off. Y vamos a desmontear un swap. Él de menos prioridad. Swap off a diagonal, no diagonal. Swap con, ¿quién tiene menor? D, D. Ya no sé. Y nos dice nada. ¿Servió? Ya no sé. Ah. So, me voy a poner swap a menos, menos, show. Ah, sirvió. Se removió, D, D, tenemos F, A. Como swap on, podemos escribirle, F, A, con el menos, V. Para decirnos, ¿qué está pasando? Y él dice, ah, ok. Ejecutamos swap off ahora con, contra F, A. Entonces, swap on, menos, menos, show. Nos dice, mira, no más. Es casi la manera que se usa. No es muy complicado. Podemos usarle también con labels, si es una partición, o con su U y D en las dos maneras aquí. O, como lo usamos con file o diagonal de V, S, D, A. En cualquier manera quieres usarle, debe servir. So, swap off, más sencillo. Vamos ahora a ver nuestro siguiente comando del día, que es un muy buen comando. Day message. ¿Dónde estamos? Allá. Day message. Day message es muy, muy buen comando. Entonces, como la mayoría de MSG, menos, menos, help de los comandos, podemos escribirle con help. Y él te dice cómo usarle. Mira. Wow. Wow. Tiene muchas opciones. Qué bueno. Y Day message, menos, menos, version, nos dice que también es parte de Util Linux. Entonces, él es parte de tu distribución instalada de cualquier GN o Linux. Sin agregar nada nuevo, es listo. Y pienso que existe en otro Unix también. Day message es muy, muy padre. Se usa para decirte qué pasó y qué está pasando con tu sistema. Si escribimos Day message solo, él nos muestra un montón de cosas. Mira todo nuestro trabajo de swap aquí. Y otras cosas también. Mira todo esto. Nos da qué pasó con USB Core, con Bluetooth, con... Esto fue parte del arranque del sistema. System Day, UDev Day. Él está platicando de System Day. Ah, qué. Muchas cosas. Mira toda la información. La pila, microcode. Mucha información. Mira. Increíble. Solo para escribir Day message. Pero, Day message puede ayudarte actualmente segregar la información un poco a ver la parte que quieres ver. Sin ver todo. La primera cosa es que vimos que... Mira todos los números aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, en actualidad, ellos significan una fecha o el tiempo desde la última uso. Disculpenme, tuvimos un pequeño flood. Olvidé a cerrar la llave. Pendejo a teclado, pendejo a llave. Pero, los números nos dicen el tiempo desde el último o en la fecha del día. Podemos escribir con menos menos real time y él va a traducir los números en maneras más fáciles a leer. o doce segundos desde o veintiducho segundos desde o punto siete o... Se llaman delta cuando te dice cuántos segundos desde el último. Se llaman delta o solamente una fecha y tiempo. Entonces, con menos menos real time o también... Menos E. Mira, lo mismo. Son menos E o menos menos real time. Los dos van a traducir todos los números aquí a algo que tiene poco de razón. Un delta o una fecha. También tenemos facilidades que podemos consultar para poner los mensajes en grupos. Tenemos una facilidad de message menos LPR por mensajes sobre de... Oh, menos F. Disculpa. La facilidad menos F. No L. F. Disculpame. F. Facilidad LPR. Él nos dice Ah, no. No tenemos mensajes del LPR. Probablemente porque no lo instalé, no lo usó. Y también mensajes de autenticación. No, tengo ninguna de estos tampoco. Y también mensajes de correo. Yo no tengo mucho correo en esta máquina. Pero podemos ver. No. Y también de los demonios. Damon. Por eso puede ver que tenemos algunos. ¡Bush! Sí. Debemos ver dónde inicia. Todo, eh, aquí. Todo estos son mensajes desde yo no sé cuándo. Cuando el siguiente arranque. De mensajes del demonio. nos dice parece que principalmente cosas de arranque. Pero cosas del demonio. Si usamos el demonio, un demonio para algo, darnos el mensaje. Tal vez avisarnos de éxito o de problemas. O de problemas. También del corno. Y cuando le da con el corno vamos a usar EFE para traducir los tiempos y deltas. Y mensajes del corno. y puede ver son muchos del corno. Parece que parte aquí son de arranque. Así de Bluetooth, de la elámbrica, de nuevo, del USB, de los discos duros. Oh, y mira nuestro trabajo. ¿Dónde está mi ratón? Nuestro trabajo con swap también. Porque son funciones de la facilidad corno. Y se escribe por esta etiqueta para ver estos tipos de mensajes. Con swap menos EFE. O podemos decir EKA que es otra manera de decir lo mismo. Porque la facilidad corno es probablemente la más popular. Entonces para hacerle más rápido y con menos caracteres a escribir menos EK o solamente menos K el E es para traducir los deltas y tiempos. Y mira lo mismo. Lo mismo. So. A tu gusto con esta o con esta. Los dos son mismos. El E no es mandatorio con esta o con esta. Los dos. Y puede agregar corren E si quieres. Sin el E solamente los tiempos aquí son se escriben más difícil de entender. So. De la facilidad corno. Tiene también de la facilidad user. So. Que vamos a ver por él. Yo no sé. clear. No. Nada al momento. Entonces no generamos mensajes. Y the syslog. Vamos a ver que tenemos the syslog. Ah. Tenemos vacuuming done. Freed zero bytes. Received request the flush. Lo puse con E. Entonces tenemos una fecha y una delta. Esto fue más de una hora atrás. Una hora diez minutos atrás. Y cinco segundos después esta. So. Un mensaje de tipo facilidad. Syslog. También de emergency. Emergencia. Espero que no tenemos estos. Por favor. No. Ah. Qué bueno. Y tenemos también de alerta. tampoco yo pienso que alertas son cosas que queremos ver. Vamos a ver. Ah. Qué bueno. No tenemos alertas. Y también de critical. Tampoco queremos ver muchos de estos. Ninguna de estos quiero ver. Ah. Qué bueno. Y de errores. Tal vez vamos a ver pequeños errores. y no sé qué vamos a o no mucho de nuevo que es el 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 driver del código abierto open source de de nvidia que no está muy amigable con a linux no quieres cooperar con nosotros no quieres liberar su código entonces tenemos nuevo que actualmente en muchas veces es mejor del propio driver de nvidia y unable to configure bla 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 so tiene algunas cosas que tal vez debemos ver qué pasa con nvidia y the warnings precoces precauciones vamos a ver qué precauciones tenemos wow tenemos precauciones donde inicia todo esto son más nuevos parece que son raid 6 yo no tengo raid 6 aquí inicia esto parece que es parte del arranque parece que estamos usando en por deltas y cualquier todo parte del arranque todo parte del arranque finalmente aquí tenemos otras cosas entonces puede investigarle a ver si es algo que es problemático que queremos corregir o no warnings tenemos también noticias que es un tipo de información noticias clear entonces otra vez tenemos muchas noticias donde pero no un montón dice linux version desktop él está platicando de escas y de montear los discos ver el cd rom él está platicando noticias no parece algo mal puede leerle a ver si estás en acuerdo con qué le está diciendo también tiene dmessage por mensajes info entonces si escribimos aquí de mensajes info otra vez tiene muchos donde inicia esta parece que mucho info mucho mucho info parte de esta es parte del arranque y puede ver tenemos mucho info él te dice qué está pasando en general no es necesariamente algo mal no es un warning no es un error mira tenemos cosas aquí que está platicando de nuestro trabajo con swap y puede leerle para familiarizarse con tu sistema tenemos también de message de tipo debug yo no pienso que tengo mucho instalada de nivel debug vamos a ver porque son paquetes que podemos instalar de debug ok algo está dándonos mensajes de tipo debug actualmente mucho del tiempo de arranque mira pero no es necesariamente mal solamente informativo pero de tipo debug entonces es probablemente de algo que está en desarrollo y ellos están obteniendo mucha información para ver si él sirve bien normalmente es porque tenemos debug y cuando él está listo a salirse en producción con una versión de oro normalmente quitamos debug pero cada vez es muy difícil ver dónde inicia todos los mensajes pero mira dmessage puede ayudarnos porque podemos decir con dmessage a con el h darnos un pager como less y mira estamos en less entonces sabemos que el inicio es aquí a 12 21 mucho tiempo más de una hora atrás y es parte del arranque y podemos ver y regresar y podemos search sd podemos search tiene less para ayudarnos solamente podemos quitarnos con less q y es el es el parámetro h mayúscula a ponerle en debug y para traducir los tiempos eso es más útil eso es mucho más útil que agregamos aquí o sin el pager o aquí lo tenemos vamos a ver si lo pongamos otra vez si lo pongamos aquí sin el pager solamente con esta es todo negro para agregar un menos l podemos preguntarle un parámetro auto si no usamos el parámetro el va a usar auto y menos l debug mira el l ayudarnos ver los diferentes partes los campos de los mensajes menos l mayúscula bueno ah muy padre el comando de message pero más más que es el menos u lo olvidé pero aquí podemos oh the user space display user space messages entonces es como decir menos l user pienso vamos a ver entonces vamos a pienso ver los mensajes de nuestra experimentación con swap no ok son mensajes de user space user space son de cosas que no son parte del kernel porque es kernel space son muchas cosas aquí ah esta es buena esta es buena cuando le pusimos de message solo él nos da muchos diferentes tipos de mensajes pero no sabemos quién son qué tipos de mensajes pero para agregar tenemos e para traducir tiempo a manera fácil a leer h para poner en pager l para poner color pero lo vi que con pager él ponga color también x x va a decirnos de qué facilidad entonces mira tenemos kernel info y tenemos oh y esta es todo de boot y de kernel info cool cuando escribimos esta podemos poner menos el warn que va a darnos y me voy a removerle del pecho entonces mira tenemos kernel warn kernel info kernel notice kernel info o podemos ponerle de que a info y nos da kernel info entonces aquí nos dice con el x por qué estamos viendo esto de dónde ven de qué nivel de qué facilidad qué bueno menos t qué es menos t c time no time oh si no queremos ver tiempo este campo aquí si no nos interesa mucho podemos escribir el comando no vamos a extender el tiempo a ver traducirle y actualmente no vamos a ponerle tal vez con mayúscula no vamos a ponerle tal tal vez voy a releer las instrucciones oh si menos t otra vez puede salir no ok vamos a level auto color no pager no vamos a ver y vamos a ponerle menos t ok no tiempo mira no tenemos tiempo si agregamos menos t vamos a darnos cambios de tiempo de cambio y mira nos muestra los deltas y todo con tiempo mira un segundo de delta aquí aquí son milisegundos probablemente de delta que pasamos y no tiene razón a ponerle eso al menos t nos da todo en día fecha tiempo hora y año todo deltas y time stamps tal vez prefieres ver tu reporte en esta manera pero no lo vi el poder el poder a mi es lo que sigue d message menos doble u y mírele el te muestra todo y después entra 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 el está esperando que interesante mira me voy a sacar la usb es un mensaje mira me dijo que lo he desconectado la usb voy voy a reinsertar la usb solamente para ver que está pasando oh mira wow tuve un usb de fabricante kingston con número de serial de usb mass storage o mira él va a darle el nombre sdc quítate y él tiene particiones mira toda la información el w es para ver en vivo que está pasando que bueno en vivo y puede usar para quitar control c y puede usar con todas tus otras cosas como aquí menos w t l auto l info y mira él está esperando y con todos los otros parámetros también para mostrarte que está pasando en tiempo real con tu sistema y esa es parte de dmessage que yo uso mucho 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 entonces dmessage muy muy bueno cuando regresamos en la semana que sigue vamos a ver otros buenos comandos gracias